¿Listo? ¿No quieres recitar un poema antes de ahí? ¿Recitar un poema? ¿Un poema? ¿Dijua? I love Paris in the fall I love Paris in the winter when it drizzles I love Paris in the summer when it sizzles I love Paris every moment Every moment of the year I love Paris Why, why do I love Paris? Because my love will see I love Paris in the fall I love Paris in the fall I love Paris every moment Every moment of the year I love Paris I love Paris Why, why do I love Paris? Because my love is easy Easy Oh, sí ¿Ven a... ¿Ven a... Gracias.